Bienvenidos a un nuevo resumen de la fiesta nacional de los estudiantes. Tincho, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Mica? Muy buenas noches. Bueno, estamos muy bien, muy contentos una vez más aquí. En este caso para revivir los mejores momentos hasta acá de lo que nos lleva y lo que nos va dejando esta fiesta nacional de los estudiantes en su edición número 72. Es que mucho viene pasando, la verdad que hay que compilar todo y realmente llevarlo a la gente en casa que sabemos que quieren vivir esta FN y no perderse de todos esos detalles que siempre van a encontrar por la pantalla de Canal 2. Por eso les proponemos 30 minutos de toda la información, de un resumen completo con lo que ha sido, por supuesto, la elección del Chico 10, con la elección de la representante de la provincia de Jujuy. Y tenemos mucho más para compartir con todos ustedes en estos 30 minutos en un resumen de la fiesta de los estudiantes. Muy bien, y si quieren saber un poquito más a través de las redes sociales, arroba Jujuy al momento, arroba canal 2, fiberway.jujuy y si no, hashtag momento FN, donde vas a encontrar el agrupador con toda, toda, toda la información de esta septuagésima segunda edición de la FN. Pero bueno, tenemos que agradecer a la gente que nos está acompañando hoy con esta pilchita para estar acorde a esta elección de la representante provincial. Por supuesto, arranco yo entonces a la gente de Roca Bruja, le quiero agradecer porque me ha vestido de manera completa hoy de pieza a cabeza. Ahí, los chicos en Belgrano 595, Belgrano Esquina Otero, se llegan hasta ahí porque tienen un montón de beneficios, promociones, descuentos. Hay beneficios si pagas con transferencia, hay beneficios si pagas con tarjeta de débito. Así que muchísimas gracias a la gente de Roca Bruja y como decimos siempre, a Ivana Rivera Makeup, que nos ha maquillado para estar a la altura en esta noche mágica de la elección de la representante provincial. Muy bien, me toca agradecer a las chicas de Arroba Sara Boutique, así las encontrás también en Instagram por este vestido impecable, el monito que está bárbaro para la ocasión. Arroba Fusion Peluquería Nurquiza 558 y por supuesto con el peinado y el maquillaje. Y por supuesto a las chicas de B.cosmiatria, arroba estética y en bajo wellness, que están en el cuidado de mi piel, tincho. Ahora sí, vamos por inicio este resumen de la FNE. Tenemos que hablar de lo que ha sido la elección del paje 10 provincial con más de 70 candidatos, 77 para ser precisos. Esto se ha dado en la tarde noche, ¿no? Del día domingo. Y por supuesto tenemos a los elegidos como segundo paje de honor, Marco Donaire del secundario 62 de la Escuela Lasalle, estamos hablando. El primer paje de honor, Lisandro Bazán del Colegio Nacional Número 2. Bueno, en este caso el paje número 8 ha sido elegido Catriel Depardo, que pertenece a la Escuela de Comercio Número 2 Malvinas Argentinas. El paje 9 ha sido Eros Tripe del Colegio M-Day. Muy bien, y coronado entonces como el paje 10 provincial por este año 2023, Ignacio García del Colegio Informático Blas Pascal. Tincho, ¿te parece? Revivimos la tarde del día domingo. Ahí vamos. Que todos andan mirándola como bailar. Me acerco y le pido todo un verbo. Tomamos tragos sin pero, solo tentación. Compa, ¿en qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, sola, sola. Compa, ¿en qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, sola. No, no, no. Un vaso que me enero. Número hablando del corazón. De tu prototón. Me agarro, pegadito de su mano. Mi compa, ni se la creyó. Y al pasar fui yo. De tu prototón. Juro por Dios, que era tan perfecta. Su sectorita, como modelo. Sus ojos. Esa que siempre me enamoraron. A ella le gusta y a mí me gusta. Compa, ¿en qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, sola. Me gusta pa' mí. No, 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 no. Aló, aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Alí me escondó, la mirada me miró El VIP me pegó, claro que sí, claro que el drop El page 10 de la provincia de Jujuy es el participante Page 10 4, Blas Pascal Hola, soy Ignacio García Verdur, represento el Colegio Blas Pascal y soy el nuevo page provincial Muy bien, ahora sí tenemos que hablar Y desde muy tempranito veíamos una cantidad de gente impresionante que se ha llegado hasta allí, hasta Ciudad Cultural Para disfrutar de esta elección de la representante provincial Y por supuesto también que ha llegado para ver a esta banda como es nada más y nada menos que Miranda Así que una noche mágica, una noche a pleno que había arrancado en algún momento con algo de llovizna Pero que después algo se dio, así que justamente los chicos han disfrutado de esta noche, ¿no? Muy bien, revivimos entonces la elección de la representante provincial ¡Gracias! 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 Anjana no confesamos 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 No pasaría Pero de que yo no eras amigo Me dejaba un asesismo Y hasta no me acuido Luz y cante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud No daba ni la mitad Pero dice que era más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieto estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba mirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Pues tan frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya La, 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 la Fue con pano ya Tampoco me ha dado Fui para la monotonía Ya tenemos el nombre De la embajadora de la región Puna Es Embajadora De la región Puna Del departamento Susques Juliana Basi Basi Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa De besos se enfadaba El saludo de todas sus compañeras Aquí en el escenario de Ciudad Cultural El cariño que han sabido cultivar cada una de ellas En todos estos días de actividades conjuntas Tenemos La primera embajadora de este año 2023 Es Juliana Nair Basi Del departamento Susques Embajadora Puna La primera embajadora de este año 2023 Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa De besos se enfadan El saludo de todas las que no querían nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos si te amo Haciéndola hasta tarde Para levantarnos temprano Cantaba mis temas Mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña Cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton A 180 cualquier tramo Que ya se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Vamos a colocar los atributos Así es Retira banda departamental Martín Alejandra Vilte Felicidades a Juliana Basi Del departamento Susques Embajadora De la Puna Coloca la banda de embajadora Lara Candela Solís La corona de flores Bianca de los Ángeles Ruiz Y ahora viene el momento de las fotos Y ya nos preparamos Para una nueva embajadora Otra de las regiones De nuestra provincia Es Embajadora por el año 2023 Región Quebrada La representante del departamento Tilcara Coral Oriente Gracias por ver el año Gracias. 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 A la embajadora de la región, Valles. Es embajadora de Valles. La representante del departamento, doctor Manuel Belgrano, María Paz Jure. Gracias. 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 Valles, departamento, doctor Manuel Belgrano. Gracias. 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 Y la corona de flores la coloca Bianca Arianna Pía Cardoso. Resta saber el nombre de la última región de nuestra provincia. ¡Felicidades, chicas! Ya tenemos embajadoras de Puna, Quebrada y Valles. ¡Ahora sí! Proclamamos a la embajadora de la región, Yungas. Es representante de las Yungas. Del departamento San Pedro, Victoria Constanza Sepúlveda Storca. ¡Felicidades, chicas! ¡Felicidades, chicas! Del departamento San Pedro, ahora sí completamos nuestro territorio provincial con la embajadora de las Yungas. Ya está la embajadora de la región, Puna, Giuliana Nair Bassi. Coral de Mates, embajadora de Quebrada. De la zona de los Valles, María Paz Jure. Y los aplausos para Victoria Sepúlveda, embajadora de la región, Yungas. Y ya procede a retirar la banda departamental, Luisana Sánchez Durán. Va a colocar la banda, Facundo Gabriel García. Y ahora la corona de flores, Sofía Fernanda Torres. Esperaremos el último sobre de esta noche a cargo del escribano, fiscalizando esta elección provincial. Así es, y junto con ustedes, un marco especial en esta noche de primavera para recibir a la nueva representante por la provincia de Jujuy. En instantes nada más, el escribano Gastón Santiago Aparicio tendrá el sobre. Aquí está el sobre, aquí está el sobre, que contiene el nombre de la nueva representante por la provincia de Jujuy. Muy bien. Vamos a abrirlo acá con Claudia. Ahí estamos. Vamos. La provincia de Jujuy ya tiene representante en el próximo viernes elección nacional. Los estudiantes de Jujuy estarán apoyando ahí a su representante en el próximo escenario. Señoras y señores, estudiantes de la provincia de Jujuy y de la República Argentina. Es momento de nombrar... A la representante estudiantil de la provincia de Jujuy 2023. ¡Ella es la embajadora! El nombre de la representante provincial 2023, María Paz Jure. María Paz Jure, la nueva embajadora de los estudiantes por la provincia de Jujuy. El viernes, Paz Jure, representando a todos los estudiantes de la provincia. Embajadora de los estudiantes de Jujuy. Embajadora de los valles, y ahora representante provincial. Mi nombre se sumará el próximo viernes en la elección de la representante de los estudiantes de todo el país. Jujuy se viste de primavera, de voces nuevas, de cielo azul. Sigo la fiesta nacional de los estudiantes, todo alegría para vivir juntos en Jujuy. Música Música Es algo que le voy a llevar en el corazón para siempre. Y nada, estoy muy feliz, orgullosa y que es un honor para mí poder representar a mi provincia y que lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Música Música Muy bien, así llegamos al final de este resumen de la fiesta nacional de los estudiantes en este día martes, pero tenemos mucho más. Hoy en horas de la noche vamos a tener el desfile del grupo A y por supuesto podés consultar toda la agenda a través de nuestras redes sociales. Bueno Música, ya hemos pasado a la mitad de esta fiesta de los estudiantes, como dijiste todavía queda agenda, creo que todavía queda lo que más esperan todos, la elección de la representante nacional por la presencia en este caso de la invitada de lujo, María Becerra. Así que no se pierda porque nosotros vamos a seguir estando con 30 minutos con este resumen de cada cosa que vaya sucediendo y con los mejores momentos de esta fiesta de los estudiantes. Nos encontramos martes a las 20 horas en el desfile, por supuesto para que sigan la transmisión a través de las redes sociales y mañana por la pantalla de Canal 2 para un nuevo resumen dicho. Muchas gracias Mica, gracias a todos ustedes por estar y que tengan una excelente jornada, que la pasen muy bien. Hasta la próxima, chao. Chao, chao. Música